¡Suscríbete al canal! O de la vida gamer o de algo acerca del pasado Y si es que hablemos hacia atrás, de este punto, hacia atrás en el pasado Así que bueno, en este momento amigos vamos a hablar un poquito acerca de él ¿Por qué Gank? Así, tal cual ¿Por qué Gank? ¿Por qué eres Gank? ¿Por qué el nombre Gank? ¿No? Suena raro, suena peculiar, suena diferente, suena como a Panquecito Marinela De hecho puede ser Ganquecito Marinela, no sé, hay muchas maneras de interpretarlo Pero solo hay una respuesta, chavos, solamente hay una respuesta Que por cierto, antes de abordar el tema Nada más comentar, estamos jugando ahorita un poquito de Modern Warfare 3 Y hay un campero ahí que nos puede faltar como cualquier otro Modern Warfare 3 Y a la gente que no sabe, pues este es mi juego favorito de todos los Caladuris Aunque haya, eh, aunque siempre haya pinches, eh, scamperos, ¿no? Como siempre, nunca van a faltar, ni a que este güey que se murió al liderón en su madre Y a la gente va a matar al liderón Y no había nadie, ¿qué pedo? Ok, ya vimos al primero Y se murió, ok, uno menos El segundo ya se murió, también acá Y otra cosa de antemano, no es culpa Ando un poquito engripado Así que por eso no he subido Porque dije, no, he de estar grabando gameplays Todos, todos, este Todos cuchos Güey, ¿por qué no se murió ese vato, güey? Tengo tres barras y no se muere Ok Pero bueno, amigos ¿Por qué Ganque? ¿Por qué, por qué se llamas Ganque? Bueno, de entrada Mucha gente siempre ha pensado que yo me llamo Ganque Y no Están equivocados No es mi nombre verdadero Ni siquiera es mi medio nombre Ni siquiera es mi apellido No es absolutamente nada Que tenga que ver Con cualquier tipo de oficialidad En la manera en la cual me llamo Sin embargo Ganque Surge por ahí del 97 1997 Algunos quizá ya habían nacido Otros apenas estaban por nacer No lo sé Tengo seguidores de muchas edades Y bueno, amigos En el 97 Yo estaba en la secundaria Creo que estaba en la primera secundaria Por ahí más o menos Si mal no recuerdo Y yo, Dios mío En primera secundaria Y era donde yo pues estaba No sé Comenzaba con mi onda tecnológica Con mi onda de comenzar a estudiar Güey, ¿qué pedo? ¿Con una escopeta a distancia? ¿Qué pasó ahí, güey? No mames Y en esa época Pues yo estaba comenzando Con mis estudios Bueno, con mis ideas De querer estudiar algo Con tecnología, ¿no? Oh my God ¿Qué pedo? Y bueno, amigos Pues ya de vuelta Perdón, tuve que quitar Que arreglar unos tíos aquí Cuestiones técnicos Con el gameplay Pero bueno, amigos Les comentaba Entonces, en esa época Cuando yo estaba en secundaria Pues como comenzaba Con mi onda tecnológica De descubrir mi vocación Lo que quería estudiar Lo que quería dedicarme de grande Afortunadamente Mis padres siempre me apoyaron En ese sentido Y así fue como Bueno, al final decidí Pues ser este No sé, un ingeniero en sistemas ¿No? Que era lo que Siempre quise hacer en mi vida Pero para esto Pues comencé a adentrarme En el mundo de tecnología En esa época El internet no era tan avanzado Como hoy en día No existía Skype No existía Ni siquiera existía Messenger Así, o sea Empezaba algo Bastante en pañales Por así decirlo Entonces, pues ahí fue Donde comencé yo Con una Esa espinita De comencé a investigar Antes no era tan frecuente Que un joven Estuviera tan metido En tecnología Eran tiempos Donde realmente Pues Alguien que estuviera En tecnología Era totalmente Un wey geek Un wey este No sé Un poquito más Uy, aguante todo Más dedicado pues A otras cosas Que no fueran tecnología Pero bueno En fin En esa época Yo entraba a un chat Que se llamaba IRC O MIRC Nunca se pudo Significaba esas siglas Igual lo podemos doblar Para investigar Pero Sin embargo En esa época Bueno yo me comenzaba A entrar en esos canales De comunicación Llamados Bueno Tal cual canales Y es cuando Es aquel momento En tu vida Donde tienes que decidir Bueno Cuál será tu Tu sobrenombre Tu nickname Tu username En aquella época La palabra Username O usuario No era tan común Se manejaba El concepto De nickname Que sería Lo equivalente A decir Apodo En español ¿No? Era ¿Cuál es tu apodo? O tu momento Pseudónimo Era la palabra Correcta Y pues estaba Primera secundaria Me acababa de inscribir A una secundaria nueva Que nunca había entrado Uy Aguérdate Uno Dos Me acababa de entrar Una secundaria nueva En donde Pues Tuve nuevos compañeros Unos muy buenos Otros que eran Unos pinches Bullings De caca De caca De caca Y entonces Comenzaron Así como Que con la idea De El chico Nuevo ¿No? El chico De El chico Nuevo Y me pusieron Un apodo Que era Tommy Era el Tommy O el Tomillo Y nunca supe Por qué Pero no sabía Por qué Pero era una estupidez Realmente De un güey Que me toque Era un pinche Willing Por cierto Es cuando te das cuenta Que cuando Cuando uno crece Los Ahí les va Chavos Si eres bulleado Alguna vez Y no se fía Que toda la vida Lo fui Pero Alguna vez Salió un güey Que intentó Saberlo conmigo Y se la peló Pero luego te das cuenta Y dices Güey Los güey Son más bullings Son los que acaban Peor en su vida O acaban en la política O acaban Este Un negocio Todo X En su vida Te vas a dar cuenta Que a veces Ser una buena persona Deja sus buenas Este O mantener una vida tranquila Deja sus buenas Recompensas Entonces Este Pues en esa época Yo pues ya Me ponen Tommy Y fue donde yo Pues decidí Ser Cyber Tommy En el En el IRC O sea era mi Mi primer apodo Pero luego dije No mames Suena como que Medio Medio No sé güey Pues no me gustaba Ese apodo Para nada Y fue donde Pues dije Nada güey Pues GG O sea ese Definitivamente No Que pedo Con eso voy Trajando balas Dije Ese no va a ser Definitivamente Mi apodo Así que Después Pasaron tres años Terminé la secundaria En tela preparatoria Y Comencé En una escuela Muy sencilla Hasta eso Pareciera que fuera Fue algo diferente Pero era muy sencilla Donde como eran instalaciones Muy muy básicas No había deportes Entonces Lo que nos dijeron Bueno pues este En lugar de deportes Le vamos a dar idiomas Y yo Pues vale chido güey Nunca me había Entrado en el mundo De los idiomas Nunca me había Entrado en el mundo De todo eso De aprender idiomas Nuevos Y eso Pero me gustó Mucho la idea Y sinceramente Fue donde nació Mi Pues algún conocimiento Digo no mucho No avanzado Pero pues básico Algunos idiomas Como italiano Como alemán Como frances Bueno un poquito De francés Que no mucho realmente Odio el francés Totalmente Pero bueno Ahí fue donde Me encantó El idioma Alemán Y fue donde dije Güey Yo quiero O sea me gusta Mucho alemán Y en esa época Comenzaba a transicionar El nuevo nombre De X-Man Pues que Como va a estar El pedo Y Me acuerdo que En ese tiempo Casi no salí A la casa Pasaba la mitad Del tiempo De mis tardes O en la computadora O leyendo libros Y fue donde Y ya está güey Qué pedo Ya está güey Qué pedo No mames güey Qué pedo Con ese güey Uy Ahí está Pero fue justamente En esa época Donde pues Como que la mezcla De palabras La mezcla De También de Conjeturas De Más bien de Fonéticas Que se manejan En alemán E italiano Sobre todo Fueron las que me dieron La idea De ganke ¿Por qué? Bueno En alemán Como que la palabra Ganke Bueno ganke No tiene ningún significado En alemán Pero como que Decir gracias Se dice Se dice Danke Danke Este Dije Bueno pues Danke Dante Ganke Me sonaba muy bonito Me gustaba Y fue donde justamente Bueno pues Dije Bueno Esa fonética Está chida Ahora ¿Por qué ganke? Bueno Porque en italiano C-H-E O sea Si tú lees C-H-E O sea como Eh Che 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 Estáifachendo Bueno Che Estáifacendo La C-H Es como una Q En español Y La C Es como una H Es muy confuso Pero así sucede Entonces por ejemplo Eh Si tú dices Si tú lees Che Estáifaciendo Se pronuncia en italiano Que estáifachendo Entonces Como que mezclando Ahí los idiomas Mezclando Y todo ese rollo Dije bueno Pues ganke Suena Como una mezcla Entre alemán E italiano Que eran idiomas Que estaba aprendiendo Que me estaban gustando Y así fue como nació Pues un día Ahí de repente Comenzando a A dar un poquito Ahí de 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 aprendizajes Bueno pues ganke Salía de nombre Y así fue Eh Pero bueno amigos Así es como Eh Después Ya eh Ganke Comienza a A solidificarse más Me empiezo a dar cuenta Que como no existía La palabra ganke En ningún sentido Ni en ninguna manera Eh Pues era para mi Una oportunidad De como de Pues tener mi branding ¿No? O sea mi marca propia No marca Pero así como Realmente dar como Una especie de Pues de exclusividad Al nombre Entonces fue donde Bueno pues ganke Comienza a ser Como mi Mi firma Digitalmente hablando Como el chavo Que cotorreaba Y de haber comenzado Como un Un sobrenombre Un pseudónimo Eh Pues se fue Se fue haciendo Más grande Comenzó más gente A llamarme ganke Después fuera Que a mi Primero se me hacía raro Eh Se me hacía muy muy raro Ser llamado ganke Ser llamado este Por ese apodo Más sin embargo Bueno pues comenzamos A Comenzarme la costumbre Después Bueno más te acabo Campeando ya Hacerme la costumbre Uy Aguanten Mierda Comencé a hacerme Esa costumbre Y después de ahí Pues ya Nació esa Esa ya El ganke Como tal Como nombre ¿No? De ahí De haberse migrado Únicamente Del nombre Del mirco Del chat Que les comentaba Algo mucho más Este Pues más grande Fue donde Pues ya Se hace más Se expande a la escuela En la prepa Empezaron a decir ganke Y tema raro Y luego después los profes Sobre todo los profes De tecnología Profes de computación Este Me empezaron a decir Ah el ganke ¿Dónde anda? No pues aquí está el cabrón Y luego de ahí ya Creció más Ya después llegó al profesor De otras materias Llegó de ahí al director De la escuela Y fue donde pues ya Dejemos bueno Pues que pedo con eso ¿No? O sea el ganke ya es algo Más oficial De alguna manera Por así decirlo Y se quedó para Llegó para quedarse De la cual Ah madre Oh no pude explotar Esa mamá No la Ok Y después de ahí amigos Ya fue Me acuerdo que fue Ya en la prepa Donde de repente Un día La primera vez Me acuerdo bien Claramente Estaba mi mamá en casa Y de repente Me marca un amigo De la escuela Para saludarme Para ver como estaba O no conocía Para algo de una tarea No recuerdo bien Seguido me pedían La tarea por teléfono Pero bueno Ahí fue donde Un día Llaman a mi casa Contesta a mi mamá Eran como las Cuatro y media De la tarde Lo recuerdo Muy muy claro Y preguntan Buenas tardes ¿Se encontrará Ganke? Y mi mamá Como que ¿Quién? Afortunadamente ¡No! Afortunadamente Alcanzé a oír El teléfono yo Cuando estaba sonando Y pues agarro La bocina también O sea levanté El teléfono Y era Obviamente Pues era mi amigo Escucho a mi madre Que decir ¿Quién? O sea ¿De qué pedo? ¿No? Bueno pues era mi amigo Preguntando por Ganke Obviamente Mi mamá toda asustada De preguntar Bueno ¿Quién es este pinche De psicópata? Que está preguntando Por un güey Que ni al caso Bueno pues le expliqué A mi mamá Que ese era mi Mi apodo ¿No? Mi persona Mi personaje De alguna manera Y desde ahí Chavos Eso existe desde el 97 98 Por ahí Hasta la fecha Ya de ahí Mi familia comenzó Como de acostumbrarse Al nombre de Ganke De repente Como que Primero lo tomaban Como que algo broma ¿No? Como que algo muy sencillo Algo muy pequeño Que pudiera pasar Sin embargo Fue creciendo Se fueron dando cuenta De la magnitud Y siempre es una historia Muy repetida en mi vida Donde siempre Este Pasa que Que algo Grande hago en mi vida O algo importante Se marca en mi vida Y mis papás Al principio lo toman Como algo bastante No tan común Algo Algo superficial Algo que únicamente Va a pasar Este No sé Se le va a pasar rápido ¿No? Como lo del Canal de YouTube También O sea Dijeron Ah A esa madre Se le va a pasar rápido Y pues Pura madre O sea Realmente Realmente es que Ahí fue donde Pues Después de que vieron Ya cuando creces Como que Ay wey Pinche ganke Que pedo Con tu vida Bueno Así Así pasa Uff De ahí Me acuerdo Que cuando ya estaba En la perpa Y obtuve mi primer trabajo Que según yo Me dedicaba un poquito Ya al desarrollo De software Independiente Comenzaba a hacer Páginas en línea Comencé con varias Actividades tecnológicas Que me fueron dando Como que aún más Mi vocación De Deseando estudiar tecnología Y sobre todo La parte de desarrollo web Me gustaba muchísimo Y comenzó con una idea Loca de crear Ganke soft Alguna vez Existió la Existió la Existió el concepto De un ganke soft Y amigos míos Me llaman Que onda Pinche ganke soft Oye wey Y esa página Duró un buen rato Esa fue una página Que duró muchos Muchos años Donde yo ofrecía Servicios de desarrollo Después evolucionó Y ya lo quise llamar Ganke designs Después de ahí Pues ya Ese dominio Toda existe De hecho El ganke designs Toda existe Y luego lo hizo Una empresa Que fue ficticia Para un proyecto De la universidad Que fue parte De una Semitesis que hice Así que bueno Pues todo eso Fueron cada vez Juntando más Las piezas Rompecabezas Y fueron haciendo Que ganke El nombre se quedara Y que llegara Para quedarse Así que Pues bueno amigos Esa es la explicación De por qué Ganke hasta la fecha Pues sigue siendo Ya obviamente Si tú leas ganke Pues vayan directamente A google Los invito a que vayan a google Y pongan ganke Van a encontrar Todo acerca de mí Todo es acerca de Alrededor Si encuentran una página Que no sea mía Es porque O son referencias O son páginas De ventas dominios O lo que sea Pero Les garantizo que un 70-80% De lo que encuentran en google Va a ser creaciones De el ganke Así que amigos Este fue el jueves De la vieja escuela Espero que les haya gustado Y recuerden Dejarnos en los comentarios Que calabudur Le gustaría ver Para el siguiente jueves Jueves de la vieja escuela Y eso es lo que me despido Que estén muy bien Recuerden Comenten Dejen like Y suscríbanse El hecho Peace out ¡Suscríbete al canal!